Que lo vaya bien en el Dakar, que lo vaya todo bien y que gane el Dakar y que salga a primer lugar. Hasta luego Fabricio, que te vaya bien, que vas a ir y vas a ganar. Una emotiva despedida tuvo Fabricio Fuentes que partió rumbo a la Argentina para encarar el Rally Dakar 2015. ¡Chau Villamonte! Fabricio confiesa que este Dakar llegará mejor preparado en todo sentido. Físicamente realizó un trabajo minucioso, conoce mejor a su moto y tiene la experiencia necesaria de dos Dakars en las anteriores ediciones. La verdad que me siento ansioso, me siento con mucha energía, con mucha capacidad también porque hemos entrenado bastante. Muy contento informó que el director de la ASO conversó personalmente con él para preguntarle sobre la posibilidad de que el Dakar pase por Villamontes. Me llamaron de Francia, el director de comunicación de la ASO, me preguntaron las cualidades que tiene Villamonte, porque me dice, bueno nosotros conocemos en Bolivia La Paz, conocemos Santa Cruz, Uyuni, bueno ahora Tarija que vamos a pasar, pero no conocemos Villamonte, ¿usted de dónde viene? Entonces le hemos dado a conocer toda la riqueza turística, cultural, histórica que tenemos nosotros los chaqueños.